Fernandito, ¿sabes que me hemos preparado hoy? Pues no, pero visto lo visto, algo de cuchara fijo, ¿no? Correcto, vamos a preparar un pucherito de la mama para nuestro amigo El Langui, que le encanta el puchero, y le vamos a hacer una receta de la auténtica puchero andaluz de la mama, de categoría. Es alucinante, tío, porque claro, está el caldo gallego, el cocido madrileño y el puchero andaluz. Ahí está, ahí va la cuchara. A ver cómo no sale, porque este tiene un parada... A ver, a mí me gusta cómo repartes el trabajo, primo. ¿Te da cuenta o no? Sí, sí, tú echas la carne ahí y yo ya pelo todo esto. Sí, 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 pero hay que estar pendiente, ¿eh?, del puchero. Ah, vale, tú estás pendiente, pero yo hago el trabajo, tú miras. Muslito bueno, su buena tecnera. Bien. Su buen tocinito, que no le falte. Bien, bien. ¿Sabes qué es lo que es esto o no? Eso es un hueso de espinazo, ¿no? Bien, Fernando. Ahí está. Ahí está bien. ¿Y esto? Tocinito. Ahí rancio de ese. Y más hueso. Y más hueso. ¿Todo lo que hago yo todas las semanas en mi casa? ¿Sí? ¿Quién te enseñó a hacerlo? Anda, tú lo haces en tu casa ya. Tú no lo haces ni de bote. ¿De verdad? ¿Quién te enseñó a hacerlo? Te prometo que sí. ¿Pero quién te enseñó a hacerlo? A ver, receta de... Yo, la verdad es que con mi madre, porque al final Puxero te trae recuerdos de la infancia. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Cuando comía con tus hermanos. Ya solo el llegar a casa. Y el oler. El llegar a casa, el oler. Es verdad. Y el ver en invierno, claro. En Galicia, claro, como llueve tal, cristales cerrados. Y ese vao, ese olor a hierbabuena. Qué bueno. Bueno, allí más agrelo. Oye, ¿y en el puerto qué tal tu infancia? ¿Cómo fue? Oh, pues mi infancia fue maravillosa, Fernando. Como la de cualquier otro niño feliz, jugando al fútbol con mis hermanos. Siempre metiéndome en lío. Era muy travieso. No, no me lo imagino. La verdad es que no tienes pinta. Era travieso, no malo. No, no, no. Era travieso, no malo. Pero mi infancia, la verdad. Bueno, igual que la tuya, imagino. Sí, sí. A ver, recuerdo bonito que te esperaba. Recuerdo bonito de estar... De estar con los... Oye, por la infancia y por nuestros sitios y nuestros momentos. Totalmente. A ver, recuerdo bonito. Pues mira. De los recuerdos así que se me viene a la mente más rápido. Yo recuerdo el momento cama. ¿Por qué? Porque nosotros vivíamos en un piso de tres habitaciones y había dos habitaciones con cuatro camas literas cada uno. Y me hace tanta ilusión y tan feliz recordándolo porque yo me acuerdo que yo me acostaba en una cama. ¿Vale? Me despertaba a la mitad de la noche y estaba en otra cama. ¿Vale? Pero es que me levantaba a hacer pipí y cuando me acostaba y me levantaba por la mañana, amanecía en otro cuarto de otra cama. Pero ¿y eso por qué? No sé. ¿Te llevabas? O sea, te moviéndola... Yo me acostaba en una cama y terminaba en una litera de arriba, pero en el otro cuarto. O sea, imagínate cómo era aquello y aquello de verdad me traslada a un momento de tal felicidad que eran los momentos con los que uno se queda, ¿no? De dormir con tus hermanos y la felicidad que yo tenía de dormir con todos ellos sabiendo o no sabiendo dónde me iba a levantar. Toma, jamoncito. Toma, jamoncito. Mira, ¿tú sabes cómo cortan el jamón en China? ¿Cómo lo cortan? A taquito. ¡A taquito! Sí, sí, sí. No, tú mucho con los chinos, pero de los coreanos no te habías nada. Ah, con los coreanos ya me caí en regular. ¿Por qué? ¿Por qué? No me recuerde lo de Corea, Fernando. ¿Por qué? Fue un atraco más normal. Fue un atraco de los más importantes que ha habido en el fútbol. Bueno, no hace mucho salieron el árbitro Gandul, que estaba comprado por la federación coreana. No, no, pero eso ya se sabía. No podía pitar de esa manera, pero muy malo que fuese. ¿Y tú cómo viviste ese momento y la vuelta y todo esto? Yo tengo un recuerdo maravilloso. O sea, yo, aquel Mundial para mí fue excepcional. Había cumplido 20 años, Fernando. Joder. Y yo lo recuerdo bonito, excepto aquel momento del penalti. Y el penalti, a ver. Aquel penalti. Entonces, ¿por qué ha hecho un futbolista esto? ¿O por qué ha hecho este regate? ¿O por qué no ha centrado? Joder, y siempre hay un poco. Yo era muy joven. La verdad que yo no tenía experiencia a la hora de tirar penalti, porque no era experto en tirar penalti. Más que nada, porque era muy joven. Pero en aquel momento, pues bueno, Camacho, que era el entrenador, me dijo que lo tirara. Y yo, pues oye, me fui valiente en decir, venga, pues yo lo tiro, perfecto. No pasa absolutamente nada. Y te pones delante del balón. Y ves al portero. Bueno, ya cuando iba para el medio, ya escuchaba yo el runo, que no sé qué carajo decían. Los coreanos. Yo los he escuchado decir una cosa muy rara. Y ya yo iba para el punto del penalti diciendo, ¿dónde coño me he metido? Me he metido yo aquí, ¿quién me ha llamado? Y ya cuando yo pongo el balón en el punto del penalti y me voy hacia atrás. Yo veía en aquel momento el portero coreano, que estaba así. Fernando. Yo te lo juro, en aquel momento yo me acuerdo que le daba un reflejo en la cara. Y te lo juro, yo me acordaba de los dibujitos de Oliver y Benji. Y de verdad, digo, madre mía de mi alma. Y te lo juro que digo, este, digo, la hora que es, porque allí jugamos a las dos y media de la tarde. Digo, la hora que es, los ojos medio cerrados. Digo, este está, que va a hinca la cometa ya. Digo, yo se lo había tirado a un lado. Y yo fui, le hice así un pequeño amag, como para ver si se movía, pero que va. Entonces ya lo que hice fue tirarla a un lado. Pero le pegué, o sea, no iba a aflojar, pero le pegué a media altura a un lado que si la adivinaba lo acertaba. Y la adivinó. Y la adivinó, hermano. ¡Camón! Además fue el único penalti que se falló porque la metieron todas. Esto está sonando, esto sale los garbanzos ya porque viene el langui y nos va a coger toro. Escúchame, langui, no te vayas a quejar, que llevo toda la mañana preparándote la comida que sé que te gusta. Tú mismo. Es el puchero, además la receta de la madre. Hola. Que es de categoría. ¿A vosotros no os pasa que cuando llega este mes así ya, que te apetece ya un pucherito? Aunque haga buen día y tal, dices, me da igual, o sea, si hay que sufrir, se sufre. ¿Cómo está eso? Oye, pues está gloria, ¿eh? Está bueno, ¿verdad? ¿Ves cómo no lo hago todo mal? Claro. Que te quejas por todo. Bueno, ¿cómo estás? ¿Qué tal te va? Muy bien. Muy bien. La verdad que no me puedo quejar. Veranito, ¿cómo fue? Bien. El brazo lo tengo un poco más rígido, pero es como ahora me he comprado un jilguero. Un jilguero que le dejo libertad y le he traído hasta aquí. Lo que pasa es que, mira, se me ha ido, pero en cuanto le sirvo, me viene aquí. Le voy a dar un poquito de cuartel ya que estamos en seis. Mira, y no me puedo quejar, viendo cómo está el percal y cómo hay muchos, como lo están pasando muchos. ¿Estás currando mucho? Pero, hombre, estamos currando lo que se está pudiendo. ¿Para cómo estaba la cosa? Para cómo estaba, no, es que es eso, tío. Yo no me voy a quejar, que hay compañeros y compañeras que lo han pasado y lo están pasando verdaderamente mal, más en nuestro sector, si se está haciendo un 2% de los festivales, un 2% o ninguna fiesta de ayuntamiento, ni los macrofestivales, entonces, bueno, pues, compañeros que es fatal. Entonces, yo no me voy a quejar, que tengo mis ahorritos. Sí, sí, hombre, claro. Hemos ido currando y, bueno, y a poquito que hacemos, pues no es como otros curros, que sabes que en cuanto haces dos o tres cositas, pum, te repones. De mayor tú y yo hemos llegado a jugar hasta baloncesto, pero tú de pequeño jugabas a fútbol. Yo era carrilero como gordillo, pequeño, ¿eh? Como gordillo, ya, muy bueno. ¿Y de qué equipo? Bueno, yo era del Real Madrid. A mí me apasionaba el Real Madrid a muerte. Bien, bien. Yo pasaba, yo además… Espera, espera, que no ha terminado. Terminado. Era, era, pero da igual, da igual. El comienzo es bueno, sigue. Y mi hospital, San Rafael, estaba, bueno, de hecho, estaba en Concha Espina, encima, al lado del Bernabéu. Sí. Y yo siempre, mi madre no me dejaba ir con el balón, claro, la carretera, castellana, pero yo me la buscaba para un bote, aplastar un bote, iba controlando. Tuve ese un niño que decía, este niño se va a caer, pero nada, con el balón, o sea, con el bote controlando, pasaba por el Bernabéu y decía, el día de mañana voy a debutar aquí, mamá, el día de mañana. Mi madre, mi padre siempre lo utilizaban de enganche, claro que sí, claro que tú vas al jugador, pero escúchame, tú has visto alguna vez, claro, Santillana y Arconada, los dos, tanto Santillana como Arconada eran mis ídolos, decían, pero tú has visto alguna vez a Santillana que su madre entre al vestuario a cambiarle, y yo decía, hostias, es verdad, pues claro, pues venga, hasta que no aprendas a vestirte, hoy no bajas a jugar la pachanga, hasta que no tal. Y el fútbol lo utilizaron de esa mentira piadosa para la motivación. Y claro, yo Madrid, 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 madridista a muerte, mi padre era atletista y antipadrista. Había unas movidas en casa que flipas. Y al final, pues a través del fútbol conseguí todo. Conseguí aprenderme a vestir, a calzarme, a ducharme, a levantarme del suelo, buscarme mis propias mañas. ¿Qué pasa? Que al final llegaría a darme contra el muro, ¿no? Mi padre sabía que cuando yo tuviera ya 13 años, 12, cuando ya cada uno va a hacer las pruebas, uno en el carabanchel, otro en el atleti, otro tal, ¿yo dónde? Yo, hostia, ya no es el patio del cole. Entonces ya, en cuanto vi que no iba a ser futbolista, porque yo me lo creía de verdad, pues me hice del Atlético de Madrid. ¿Y me ha hecho? No sé, tío, me cambió el chip total. Total. Me cambió, pero me cambió total el chip, ¿eh? Yo me miraba en el espejo. Yo tenía mis complejos, ¿no? Pues como todos, como casi todos. Que levanten la mano, que no. Hasta este que tiene complejo de guapo y de... Yo me miraba en el espejo y decía, vamos a ver, si no me comprendo yo, si no me entiendo yo, si no me veo yo verdaderamente como soy, ¿no? Miraba en el espejo, salí de la ducha desnudo y decía, bueno, pues tengo el brazo así, pues tengo la pierna de esta forma. Pues y, entonces me sacaba mis propios vaciles, mírame por esto, aquí empezaba a hacer el tonto, a reírme. Tenía mis compañeros, por ejemplo, yo tenía un amigo, tengo un amigo que se llama Goyo, bueno, tú lo conoces, rellenito, que ha presentado el programa conmigo, en tu niña, rellenito, y éramos de, sácame todas las puntadas posibles, o sea, sácame todo lo fácil, yo te lo saco a ti con tu gordura, tú sácame los míos y contra más retorcidos, mejor, cuando ya aprendes a reírte de ti mismo, pues ya se... Y asimila, asimila, tío. ¿Cómo era la frase de los tobillos, tú, ya? Ah, yo siempre te digo lo de, cuídate el tobillo, que una manera... Cuídate el tobillo, sí, sí, sí. Yo siempre digo, cuídate el tobillo, que una manera la lesión repercute a la larga, y si no, fíjate yo. Claro, claro, cuídate el tobillo, amigo. ¿Y el langui? ¿El langui de dónde viene? Y el langui, pues eso, ya... Buscando nombres... Buscando nombres, no, el langui viene, pues, de un referente, o sea, yo creo que siempre, a veces necesitamos tener referentes, ¿no? Sí, sí. Donde mirar y decir, ostras... A veces no, siempre. 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 En el círculo de mis padres, había una persona que se llamaba Matías, que en paz descanse, y el tío hacía... Tenía parálisis, andaba con dificultad, claro, y fueron de los primeros en hacer baloncesto en silla de ruedas, escalada en silla de ruedas, y luego te andaba, pero para hacer el deporte tenía en silla de ruedas. Hacía radio local, y no, yo iba al fútbol los fines de semana, al bar, a las terracitas, a tomar algo. Entonces, dentro del círculo de mis padres, veía que había uno como yo, que le costaba, y a él le llamaban Langui, todos tenían el apodo, ¿no? El Puskas, el Rummenigge, el Langui, y el Langui viene del Langui de Lánguido, Lánguido es flácido, Lánguido, es flácido, pues Matías, el Langui, el Langui tan normal, y una vez jugando una pachanguita así, con 13 años, que ya no jugaba, ya no iba ni al cole, ni nada, ¿no? Con 14, con 13, o con 14, no sé. Parábamos en el poli y teníamos ahí el campo, y estas veces que ya, pues te ponía, ya no jugabas tanto, pero si se ponían a colgarla, pues tú llegabas y, venga, un par de remates, claro, venga, y a la que ibas a rematar, pues un día uno de mis colegas dijeron, ¿y el Langui? Te voy a ver como el Matías, como Matías, el Langui de bien, ¿no? Y ahí se te quedó. Yo Langui, Langui, empezaron con Langui, entonces yo, cuando empecé la música, pues yo me puse el apodo con el que te apodaban, y al final Langui. Y Langui, o sea, Matías, que me padezcan ser, llegó a ver mi triunfo, conseguir mi sueño, y sí, sí, murió, creo que después de conseguir los dos premios Goya, llegó a ver todo eso, todos esos triunfos. Como mola, o sea, que te vio subir al Langui, vio que su nombre estaba con letras de oro ahí arriba. Yo en San Martín de la Vega, en Madrid, de donde vivía, en mi casa, era de dos plantas, y tenía una silla que subía. Me rompí el menisco, y me tuve que poner una silla de esas, tío, para subir para arriba, porque me dijeron, estando durante un tiempo sin subir escaleras. Digo, chacho, si tengo 16 escalones todos los días para irme a dormir. Para la habitación. Para la habitación. Y puse una escalera de esas, que en esa escalera, el día que vi uno cigala dormir a mi casa, subió por la... Subió por la silla. ¡No, joder! Oye, claro. Venga, hazla para que me levanta el resto. Bueno, señores, yo me voy a mis aposentos. Me acuerdo que fue un partido, un Madrid-Barça, creo, o un Madrid-Atleti. Y él vino de Santo Domingo, que tenía aquí conciertos, y me dijo, niño, me quedo en tu casa a dormir, ¿vale? Y veo el partido, ¿vale? Y nos dieron las tantas. Y para subir para arriba, dije, venga, yo subo andando, sube de tú en la silla. Y el Diego gozando, subiendo en la silla. El cigalón. He gastado muchas, he gastado muchas buenas bromas. Están muy buenas, tío. En el programa que tenía la 1, donde comen dos, bueno, en la segunda temporada era donde viajan dos. Y estaba, la CIA con Jesús Vidal. Sí, 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 estuve yo con él. Y Jesús Vidal ese día nos había dado mucha guerra. Y al equipo. Y dije, digo, pobre equipo, digo, digo, hay que hacer algo. Digo, el nombre del equipo esta noche, no os preocupéis que se la juego. Y, y hostias, tío, le coloqué un maniquí sin cabeza en la puerta de la habitación. me voy a esconder detrás de la puerta, me voy a esconder detrás de la pared. Digo, y vamos a llamar. Efectivamente, por la noche. Pa, 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 pa. Hola, buenas noches. Sí, sí. ¿Puede abrir la puerta, por favor, en nombre del hotel? Y él le abrió la puerta con su maniquí aquí sin cabeza, compadre, y allí toda una conversación con el maniquí sin cabeza, de la de arriba a abajo. De todo, el compadre salió en pleno verano con un pijama de invierno, gozando con su babús. Con su babús. Con el maniquí ahí a mitad de la noche y la pataca le pego. Escúchame, hazle el juego del langui que todo el mundo que traemos tiene que pasar por el juego, Fernando. Claro, venga, va. Yo sé que tenemos amigos, pero te lo tienes que hacer. ¿Qué juego? Vale. La llamada a ciegas. Bueno, pues se trata de que aquí hay un texto, tú tienes que llamar a quien quieras, eso lo eliges tú, de toda... A un compadre mío, ¿no? A quien sea, quien sea. Tú eliges y entonces tienes que decir lo que pone en la pizarra. Y que se lo trague. Y que se lo trague, que llegue al final y cuando llegue al final, y si no llega al final, la palmas y tienes que hacer 100 metros vallas. Pues venga, va. ¿Quién llamas? A ver, a ver, a algún compadre mío, al perdiguero, al isra. Vale. Ponlo en altavoz, ¿eh? Venga, va, vamos rapidito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Pilete, vas a flipar, tío. Porque, tío, ¿tú sabes cuál es la revista lecturas? Sí. Que esta semana salgo en la portada, hermano. Pero es que... pero agárrate porque dicen que tengo un lío con Natalia Berbeke. ¿No jodas? Sí, primo, con mi cuerpo. ¿cómo lo ves? Pero vamos a ver. Pues flipas, primo, pero que tienen fotos, que tienen fotos. Hace unas semanas, ¿vale? coincidí, coincidí con ella, me tropecé, pero, primo, de las veces que me tropiezo yo, compadre, y me agarro para que no me cayera al suelo, me agarro ella. Nos sacaron unas fotos y parece que le estoy comiendo el boquino, ¿sabes? Y te lo juro, compadre, pero parece que, yo lo he visto y parece que le estoy metiendo el boquino y a ella le gustaría a Natalia Berbeke comerme a mí el boquino, y a ella le decía, eh, eh, bueno, ya me gustaría a mí, pero, eso sí, y que ahora, pues ahora, que quieren pagarme para que les cuente lo que hay entre nosotros dos, que están diciendo que si tal, que si cual, que fíjate lo que hay, entonces, te llamo para dos cosas, primo, pero no lo cuentes, ¿vale? La primera, para que no flipes cuando vea la portada, bueno, que la vas a ver porque la uso, lo aseguro que compra en la revista o lo vaya a dar en la peluquería, donde sea, y la segunda, porque le he estado dando vueltas y a lo mejor puedo sacarle primo un dinerito, ¿sabes cómo te digo? Y he hablado con la Natalia, le he pegado un toque a la Natalia Berbeke, que a esto hay que darle bombo, que tendríamos que quedar, pasear cogidos de la mano, y hacer el papelón, compadre, como esto, que salen contando mentiras, ¿vale? Pues eso, que tenemos que hacer arrumaco, algún besito, que si tal, que se la boca, dice, o donde vivas ahora, dice, o estaría guay por tu barrio Plamendito, digo, déjate, que si vamos allí para un barrio Plamendito, digo, digo, imagínate, y a ver, ¿qué harías tú, hermano? Yo, se la he contado a esta, ¿no? A Jessica si lo sabe, y la Rocío lo saben todos. Pues yo, ¿tú qué harías? Yo lo haría, igual que hace todo el mundo, para sacar dinero. Pero compadre, tú sabes que yo, siempre compadre, de eso nunca ne ecles, primo, y ya todo lo que lucha yo, todo lo que lucha. Pero bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿no? Ya. ¿Qué van a decir? Ya, compadre. ¿Qué pueden decir de ti? Yo lo veo muy arriesgado, primo, que me he tirado 20 y pico años en mi carrera, primo, intentando hacerlo todo bien, para que ahora diga, bueno, este está vendiendo jujaneo, y encima yo, mis canciones, que siempre he dicho, que el H, siempre haciendo el bujarrí, y ya vas allí a los programas. Pero escúchame, pero nadie sabe si es verdad, mentira, ¿no? Ya, primo, pero yo que sé, es como si Echenique ahora echa a andar, hermano. Pero, pero ¿por qué el angui? A ver, sí, pero bueno, pero es que, yo que sé, tío, no sé. Mira, mira Julio Iglesias todo lo que ha tenido, tío, ¿y qué? Y mira, ahí está, en la cima. Es que, es que Julio es un, es un Glorias, primo, tú eras. ¿y qué? Pero ha estado tranchando por ahí, que ha salido con una, con otra, no sé qué, y que han hablado. Es mentira, verdad, es, yo que sé, es que, Julio seguramente que ha hecho alguna de estas, de papel, igual al principio, para, para no. Me dice la Natalia Berbeque, pues no, pues podemos pillar un, me dice, podemos pillar un apartamento, ¿sabes? Y nos tiramos ahí dos semanas y demás, y luego digo que rompo, y que yo me he ido, que tengo que hacer otras cosas, pero tú imagínate dos semanas allí viviendo con Natalia Berbeque, al final, hermano, ¿tú sabes? Escucha, si hace falta que vaya yo para allá, claro tío, pero yo, escúchame, si ella está de acuerdo, yo, yo la haría. No, no sé, no sé lo que voy a hacer, bueno, me dicen que me dan 700.000 euros para mí, y 700.000 euros para ella. Venga, coño. Solo la primera portada, chacho. ¿Eso te dan? Sí, tú verás, puedo ampliar el Atlético para bendito, hago hasta, hasta veteranos, hago categoría de veteranos, yo pongo a todos a jugar. Madre mía, chaval. Solo la primera, escúchame, escúchame, solo la primera portada, la primera portada, la primera, la verdad, que él sigue, pues la siguiente, ya, puedo hacer como cuatro portadas. ¿Cuánto tiempo tienes que estar, así con el rollo ese? Pues dos semanas, dos semanas, tres, depende, como él quiera extenderlo. Gua, 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 gua. Vamos, ya me dices eso, y ya geno, y pregunto. Bueno, entonces tú lo harías, ¿no? Yo, claro que lo haría, no, ya ves. Bueno, pues nada, pues entonces lo voy a hacer, compadre, y ya está, fuera que se va a regar. Por menos, por menos lo hago yo. Por menos lo haces tú. Irra, también lo haría yo, soy Fernando Romay. ¡Qué p***, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, primo? Y yo también. Irra, yo soy Joaquín Derbeck, y yo también lo haría. O sea, que me ha vacilado, chico. Hombre, te diré, ha caído, pero como, ay. Escúchame, está vendido, pero vamos del tío. O sea, que tú te ibas a la habitación de la Berbeck, ¿de qué? ¿De qué ibas tú? Ya digo los 700.000 euros, digo, bueno. Ahí es cuando ha dicho, ¿cómo? ¿700.000 euros? 700.000, ahí estoy yo, ahí estoy yo. Por 100.000 estoy yo allí. ¡Oh, qué alto, hijo! Pues a lo mejor, a lo mejor de verdad, ¿sabes? Qué alto, hijo. Bueno, Fernando, una broma que te hemos gastado, Pisa, te mandamos un abrazo muy grande. Venga, Irra. Igualmente. Un besote, tío. Venga, filete. Venga, hasta luego, grande. Hasta luego, salchichón. Qué bueno, como un traguillo del tirón. Muchas gracias, Langui. Gracias, ha sido un placer tener. Y escuchar. Aplausos a Langui. A mí no me suenan, no me suenan, pero las doy. ¡Que va el paro ya! ¡Baja! ¡Baja Gilguero, ámbalo ya! ¡Baja Gilguero! ¡Que nos vamos a pasar en peo! ¡Baja! ¡Vámonos ya! ¡Suscríbete al canal!